Dime que no es cierto, que aún piensas marcharte Y que solamente te irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas, yo no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Miénteme Miénteme aunque te duela Dime que no hay nadie quien pueda reemplazarme Es amor del bueno el que hoy vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbra Que aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado, que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompa en el mar Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Mira no te vayas Quédate conmigo Quédate Quédate mi amor Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quédate conmigo Quédate Quédate conmigo Hola Agata Miénteme Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a dejarme Que irte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbra Que aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompa el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Quédate Quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompa el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Oh, 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 oh Gracias.